Muy buenos días, bendiciones a todos ustedes. Estoy bien emocionado por lo que quiero compartirte. La enseñanza que traigo hoy es la continuidad de lo que hablé ayer, buscando a Dios, no buscando el favor de Dios, buscando a Dios. ¿Por qué hablo de esa forma? Aunque deberíamos de buscar el favor de Dios, pero hay algo allí que debemos de explicar bien profundo, porque hay personas que no buscan a Dios, sino que solo buscan el favor de Dios. Y una vez que encuentran el favor de Dios, se alejan de Dios, porque ya obtuvieron lo que querían. Y así hay muchos de nosotros que la única motivación que nos mueve a orar, a ayunar, a levantarnos de mañana a orar, a buscar a Dios, es un favor que necesitamos que Dios nos haga. ¿Cómo se sienten ustedes cuando se dan cuenta que los amigos que les rodean han sido amigos por 15 años por lo que usted le ha dado? ¿Qué le parece? Y el día que usted no le puede dar lo que ellos quieren, se van hablando de usted y diciendo que usted es malo. ¿Cómo se siente usted cuando descubre que esos amigotes que usted tiene, a quien usted le tiene tanta confianza? Resulta que lo único que lo hacía amigo tuyo era lo que tú le proveías, lo que tú le podías dar, el favor que tú le podías hacer. Eran amigos tuyos por la conexión que tú le podía dar. Eran amigos tuyos por el dinero que le daba, por la facilidad, por la renta que le pagaba, por algunas cosas que tú siempre le has dado. ¿Cómo te sientes al saber que verdaderamente no son verdaderos amigos, sino que son amigos de tus bienes, de tus favores, pero no son amigos de ti? ¿No son amigos tuyos? Te sentiría mal, decepcionado. ¿Cómo se siente Dios? Al saber que tú y yo somos movidos por un favor que Él pueda hacer por nosotros, no porque estamos interesados en conocerlo. Y esa es realmente la clave del Evangelio, buscar a Dios porque lo amamos, porque lo queremos. Saúl era un hombre, primer rey de Israel, que su motivación principal no era conocer a Dios, era tener un favor de Dios. Y le voy a leer algunos versos en la Escritura que van a testiguar sobre esto y que van a testificar de que así era. Nuestro primer llamado, mis queridos pastores, hermanos, amigos, apóstoles, nuestro primer llamado está establecido en la Escritura en Marcos 3. Este capítulo y este verso me han acompañado toda mi vida. Han sido la piedra angular de mi ministerio, porque por gracia del Espíritu Santo he entendido la clave de la clave. Y la clave de la clave es buscar a Dios, no los milagros de Dios. La clave de la clave es buscar a Dios, no la sabiduría de Dios. Porque buscando a Dios tendré la sabiduría, buscando a Dios tendré los milagros. Cuando Jesús en Marcos 3 habla y dice, que dice aquí en Marcos 3, 13, Él está haciendo el llamado a los discípulos, pero antes de hacer el llamado, subió al monte, pasó la noche orando y cuando desciende, desciende con la dirección, la guianza de lo que tenía que hacer y a quien tenía que llamar. Oró para saber cuál era la persona que iban a estar al lado de Él. Pero nosotros a veces en nuestras emociones dejamos que cualquiera se nos acerque. Jesús oró para saber cuál era la persona que iban a estar al lado de Él. Y tú y yo ni oramos para darle entrada a cierta persona y a veces nos hacen estrago, nos decepcionan y luego nos quejamos. Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde tú estabas? Que no me protegiste de esta amistad y Dios te dice, me preguntaste a mí antes de recibirla. No, Señor, ahí tiene, ahí tiene tu cosecha. Entonces, anota esto, ora a Dios aún para saber a quién permite que entra a tu vida. Ora a Dios. Por eso Jesús sabía quién le iba a entregar, porque Dios le había dicho, uno de los que tú vas a escoger, es necesario que lo escogas porque Él te va a entregar. Ese era juda. Pero le quiero leer los versos, como dice, el verso dice así. Después subió al monte y llamó hacia lo que Él quiso y vinieron a Él y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Todos ustedes entienden la parte de echar fuera demonios, de sanar enfermos y de ser enviados. Pero la clave principal de este verso es, lo llamó para que estuvieran con Él. Esta enseñanza y esta acción de Jesús marcó la vida de los apóstoles a tal punto que ellos lograban pasar horas con Dios, horas en la presencia de Dios. Y esto era lo que lo dimensionaba a una continuidad de gloria, de presencia, de poder y de avivamiento. A tal forma que la gente sabía que habían estado con Dios. Se le notaba en sus palabras, en sus acciones, en sus alemanes, como dicen en mi país. La gente sabía que la presencia de Dios estaba con ellos y que ellos habían estado con Dios. Es lo mismo que le sucedió a Moisés. Cuando él bajó del monte, que el rostro le resplandecía, no había duda de que había estado con Dios, porque su rostro era diferente y un brillo, una luz estaba en su rostro. Será la misma consecuencia para muchos de nosotros. La gente va a notar, va a ver el reflejo de Dios en nosotros. Va a ver la paz, va a sentir la tranquilidad y esa luz, esa sabiduría que sólo brotan de aquellos que pasan tiempo con Dios. Y llamó a lo que quiso para que estuvieran con él. En marco, en hechos, dice la escritura, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La clave era que habían estado con Jesús. Ahora, voy a tocar el punto de Saúl y David, que estuve hablando un poco el domingo. ¿Por qué hablo de ten cuidado con sólo buscar el favor de Dios y dejar de buscar a Dios? Cuando busca sólo el favor de Dios, puede obtener ese favor, pero no significa que tenga a Dios. Por eso hay personas que estuvieron en la iglesia, que oraban, que intensamente pedían a Dios ayuda. Dios le dio la ayuda, luego se apartaron. Y hoy son personas descarriadas, personas que no están interesadas en Dios, porque lo único que lo movió fue un favor que necesitaban de Dios. Este hombre llamado Saúl, este rey, que había recibido un llamado de Dios, llamado Saúl, el primer rey de Israel. Samuel le dice, espera siete días en Gilgal para yo ofrecer sacrificio. Y él no lo esperó, sino que ofreció sacrificio y no siguió las instrucciones que Dios le había dado. Y esto trajo una consecuencia caótica a tal punto que él perdió el reino por no seguir las instrucciones. El no obedecer a Dios te va a sacar del juego, te va a sacar del camino, te va a sacar de la voluntad de Dios. Y lamentablemente vas a cosechar situaciones, circunstancias, adversidades que no son provocadas por Dios por algún propósito, sino que son tus cosechas, son tus acciones. Por eso debemos de apegarnos a las instrucciones de la Biblia, a las instrucciones de Dios, porque sólo bajo las instrucciones de Dios, podremos gozar de los beneficios de su prosperidad, de su favor, de su bendición, de su dirección y de una paz inexplicable. Acércate a Dios y él se acercará a ti. Es lo que dice la Escritura. Hoy quiero terminar aquí, mañana continuamos. No olvides esto, acercado pues a Dios y él se acercará a vosotros. Debes de dar ese paso, de buscar un lugar, un espacio, un tiempo donde puedas estar sola con Dios. Tal vez no tienes que estar gritando todo el día y voceando para hablar con Dios, pero el hecho de que te quede allí hambriento, necesitado por Dios, esto te va a ayudar mucho. David dijo, como el sielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Oro para que se despierte en tu espíritu una hambre y una sed por Dios insaciable. Que Dios te lleva al lugar donde eres saciado y al mismo tiempo eres insaciable, donde continuamente anheles a Dios, su presencia y su toque maravilloso. Así como David decía, como el sielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mañana se lo voy a leer en otra versión interesantísimo, interesantísima que la van, la van a disfrutar. Dios te anhela más de lo que tú lo anhelas a él, pero cuando tú lo anhelas a él, vas a ver maravillas hermosas en tu vida. Dios te bendiga y mañana continuamos. Bendice.